Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Darksiders 1 Con nuestro amigo Guerra y nuestro caballito que se me olvidó el nombre ahorita Esparta, Esparta, algo así se llama Y vamos a ir avanzando para ver que nos encontramos La última vez nos enfrentamos La última vez nos enfrentamos a un... Lo diré Dejen quitar el caballo Nos enfrentamos, voy a dejarle por un poquito el logro porque está muy fuerte Nos enfrentamos a un... ¿Cómo se llama? Nos enfrentamos al gusano, nos enfrentamos a un coliseo Donde nos enfrentamos precisamente al caballito Que se me olvidó el nombre, déjame ver si lo logramos encontrar acá Ruina, que es el caballito que tenemos Y pues a ver que nos acontece, ¿no? Ok, por aquí pasamos Vale, ya sé por dónde estamos Ok, vamos a hacer donde está el gusanote Aquí se va a armar el desmadre Vale Vale R1 Vale Interesante Interesante Nuestro amigo el gusano, ¿dónde está? ¿Dónde está? Allá Vale Vale Vale, ya vimos qué cosa, cómo se mata Ahora solo hay que mantener Qué mierda Qué mierda Vale, bien Cochino gusano, ven Martísimo Martísimo Uy, que lo parto a la mitad Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Crucificado Tocatocatom Bien hecho, pero eso era un entrenamiento para Stygian, el más grande y malvado de todos Ah, no puede él Ok, perfecto No puede Ah, el caballito no lo puedo llevar Ah, bien, interesante No puedo llevarlo cuando yo quiera Dios mío, santo Por andar jugando Ah, Dios, ya vi a ese tipo Ah, Dios, ya vi Oh, Dios, ya vi Ok, perfecto No me metí Vale Me reviento la cabeza Vale Vámonos Ay dios Vámonos 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 Cálpe este ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora sí menos eso. ¡Suscríbete! 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 ¡A la madre! ¡Ven acá! ¡Suscríbete! 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 Para ti sí. Para mí no. No, no. No, no. Ahora vamos a ver qué nos depara el destino. Hay que seguir hacia adelante y a buscar al jefe gigante. En este caso es el gusano. Ven acá. En este caso es el gusano. No, la panza. Fuera. Bien. Salgamos de aquí. Perdón chicos, tuve que salir un ratillito. Estaba haciendo algo, entonces por esa razón no tuve que salir. ¿Hay dos aguas? Esto es raro. Esto es muy raro. Ok, no hay nada. Interesante. Ok, no se sale por aquí entonces. Vale, entonces. ¿Por dónde? Ah, por allá. Vale, bien. Ah, es que se pasaba por abajo. Ya entendí. Perdón. Vámonos chicos. Estos ya no son un problema. El problema son los grandes. Ya los pequeños ya no dan problemas. Es una juego bastante larga, ¿eh? Estaría bueno para que te mandaran algo más. No sé. Ya se está volviendo un poco muy fácil el juego. ¿Qué hace aquí, mi compa? No tiene caso que pongamos otra. Papá. Este es el gusanote. Están esperando con un gusanotote. Un nepe gigante. Un nepe gigante. Un nepe gigante. Un nepe gigante. Un, un nepe gigante. Sí. ¿Para que es el ERP? Si, yo creo que si No lo voy a matar a estos A que dicen estorbando Ok Alguien está muy enojado Y se va a poner peor Ay, por la puta ¿Para que es el ERP? No, 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 no Interesante No, 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 no ¡Ajá yo! ¡No, no, no! Hmm. 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 Ya está. Ahora solo hay que cuidarnos de que no nos agarre, no nos haga su ataque de boquita. ¿Cuántos hay? Dos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que cuidarnos? Gracias por ver el video. ¡Ay, mierda! Vaya señorita, que boquita tan grande. 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 Ah, grandioso. Vaya señorita, que boquita tan grande. Vaya señorita, que boquita tan grande. Dios mío santo. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Casi, casi. Casi, casi. Ven acá. Ven acá. ¡Ay, mierda! 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 Se nota cuando un personaje te va a engañar. Creo yo, no sé. Mi intuición eso me dice. Vamos a ver. Vale, bien, chicos. Aquí voy a dejar el capítulo. Espero les haya gustado. En el siguiente le entregamos el corazoncito a Samael. De Stygian, que es el gusanato gigante. Espero lo hayan disfrutado. Estuvo bastante bien. Me gustó. Algo diferente. Montado caballo. Y, pues, esperamos a ver más cosas de Darksiders. Nos vemos la próxima. Chao. Yo soy el Pájaro Negro. Suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra. ¡Vamos a salvar este juego!